Bienvenidos un día más al canal de Basket Revolution, hoy estamos aquí de nuevo en SC Performance y vamos con un nuevo vídeo de la sección Become the Best Player. Como ya sabéis, esta es una nueva sección donde vamos a intentar daros consejos para que podáis convertiros en mejores jugadores. Me molaría mucho que dejarais en comentarios ideas o sugerencias que tengáis para esta nueva sección y así podemos seguir trabajando en ella. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar un step back o cómo hacer bien un step back y diréis, ¿por qué estás tú haciéndolo? Pues seguramente se os vengan jugadores a la cabeza cuando pensáis en un step back, James Harden, Stephen Curry y a mí hay una jugadora que siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en un step back y ella es Sandra Igueravide. Es la mejor jugadora de 3x3 del mundo, así que ella es la que nos va a dar consejos hoy sobre cómo hacer mejor un step back. Hola, soy Sandra Igueravide y estoy encantada de estar con vosotros. Y nada, hoy os voy a contar un poco algunos consejos para hacer bien un step back. Para los que no sepáis lo que es, que probablemente seréis pocos, es un movimiento en el que lo que vamos a hacer es alejarnos del defensor con un paso atrás para poder lanzar. Es un movimiento que a mí me gusta mucho y que creo que se puede sacar muchísima ventaja con él. Y creo que hay dos puntos clave. El primero es que debemos atacar al defensor como si quisiéramos ir al aro para generarnos la suficiente distancia para dar nuestro paso atrás y poder lanzar. El segundo será la velocidad de ejecución. Es importante que seamos rápidos de pies y de manos para no perder la ventaja que hemos generado con el paso atrás y poder lanzar rápido. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que lo veamos en la cancha. Se puede hacer también con una parada en un tiempo o en dos tiempos. Creo que es más sencillo hacerla en dos tiempos, pero eso depende de cada uno y de cómo os sintáis más cómodos. Yo uso las Carry 8 para jugar porque me proporcionan mucha estabilidad y me parecen muy cómodas y muy ligeras. Como os he dicho, también la velocidad es importante a la hora de separaros de vuestro defensor. Yo, por ejemplo, lo tengo muy mecanizado hacia el lado izquierdo porque creo que la estabilidad es mayor y acabas con la pierna derecha, que es la mano de tiro también. Entonces me resulta más fácil, pero lo podemos hacer hacia derechas o hacia izquierdas. Bueno, pues hasta aquí mis consejos de hoy. Yo ya estoy tomando apuntes, espero que os hayan servido. Muchísimas gracias, Sandra, por tus consejos. Y espero que os haya molado este vídeo de la nueva sección. Como ya sabéis, dejadnos en comentarios qué os parece. Dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.